Con un apoyo unánime de todos los regidores, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó donar esta cantidad de recursos a esta organización en San Isidro del General, que atiende a menores de edad en fase terminal. Representantes de la Fundación llegaron a una sesión con el fin de solicitar colaboración para atender las necesidades actuales. Tenemos ya ocho años, cumplimos este 7 de febrero de estar acá en Pérez Celedón. También atendemos niños en fase terminal, niños con vida limitada y control del dolor. Atendemos toda la región Brunca y hoy venimos los compañeros, compañeras y un grupo de voluntarios que están acá a solicitar apoyo, ayuda económica. El lugar donde actualmente están, está en mejores condiciones, pero la población a la que atiende crece. Siempre se requiere de mucho recurso económico. Gracias a Dios, a toda la ayuda, a todo el apoyo que nos dio la comunidad, programas de la Fundación, todo lo que se hizo, se construyó en nuestro centro de uno. Que inclusive los instamos a que se acerquen y conozcan ese centro de uno. Conozcan dónde estamos atendiendo a nuestros pacientes y dónde damos esa atención a su familia también. Que para nosotros es un logro, es una felicidad. La organización cuenta con este nuevo centro de uno, pero aún tienen pendientes cuentas y además cada día las necesidades son más. Para continuar, bueno, todavía debemos dinero, debemos dinero de la construcción. Y estamos en proceso. Aparte, cuando estamos ya instalados nos damos cuenta que requerimos de, necesitamos que de un mueble, que de otro equipo, más necesidades que se generan. Aparte de que cuando se ingresan más pacientes, se ingresan más necesidades. Yo hoy les digo a ustedes presentes y a ustedes señores del gobierno municipal, quizás gracias a Dios nosotros tuvimos o tienen ustedes el logro y la dicha de tener niños y nietos sanos, sin ningún problema. Nosotros atendemos más de 230 pacientes, familias con una condición muy difícil de salud. Actualmente la fundación atiende unos 230 pacientes de la zona sur.